Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más. El día de hoy se ha llegado el momento, la hora y todo, ah no, todavía no ha llegado la hora, ya empecé temprano aquí a que me están arreglando porque si yo me arreglo me pongo nerviosa y me sale todo chueco, ahí está la muchacha que siempre me sale acompañando. Siempre ahí anda apoyándome, ay que no va a caer en cualquier cosa. Hoy se anda guapa también. Hoy se anda muy bien maquillada para empezar el movimiento de Katy. Y pues ahorita se me están secando el pelo y después van a empezar con el maquillaje. Vean cómo ando toda rarita, ando ya. ¿Sabes por qué se me ven unas manchas negras? No sé por qué. Y cuando me miro en persona no se ve solo por la cámara, no me hace guapa. No sé por qué se me ven unas manchas negras. Ajá. Ay, 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 me calentó, Javi. ¿Por qué me calentó? Sí, o porque mi pelo ya está delgadito. No, es que tal vez no. Porque primero no y cuando... O ya es la... Ya son los nervios, ya me pegaste a los nervios casi. Ay, es que yo sí estoy bien nerviosa. Nerviosísima. Pero a ver qué tal. Ya todo, casi todo ya está preparado. Ya de la refacción también. Bueno, como es refacción y es chomín que se va a dar, tienen que hacerlo ya cuando ya casi se vaya a repartir. Porque si no se chiquea aquí en nuestro país, más que todo. Y pues ahorita sí estamos en el cuarto, donde estamos preparando. Donde me están preparando, echándome... ¿Cómo es? Cuando prepara carne. Carne. Fundimentando. Como. Exacto. Preparando. Preparando. Y ahí les vamos a enseñar todo el proceso y también el vestido que, en fin, elegí, que me voy a poner. Porque ahí van a ver... No sé si van a ver este primero o el otro donde les modelé todos los vestidos. ¿Cuál les iba a gustar? Y por el final van a ver ahorita cuál me decidí usar. Así que continuamos ya cuando me estén maquillando todos los procedimientos de acá. Continuamos entre un ratito. Hola amigos. Ya continuamos, vean cómo me tienen destrozada. Ya vamos... Ya se me estaba olvidando y pues ya vamos aquí, ve. La maquinista y esta. Tengo todo amontonado también a cama. Porque ya tengo mi vestido. Este no es el que me voy a poner. Me lo iba a poner, pero no. Igual todo esto me lo voy a quitar también. Solo estamos así, vestidas y alborotadas nomás. Pues ya las cejas ya quedaron, vean. Es una experta, la muchacha, ve. Y pues ahí les vamos a mostrar. Bien, bien ahí amigos. Esperamos que les vaya gustando este proceso que estamos haciendo acá. Compartiéndoles a ustedes, que no lo vayan a tomar mal. Pero ahí vamos poco a poco. Gracias a Dios nos ha permitido. Miren, hasta mis labios se ven, no sé. No he tomado mucha agua por eso. Y bueno, continuamos entre un ratito donde yo les esté mostrando a ustedes cómo vaya quedando de mi maquillaje. Ya en otro video creo que les voy a mostrar. Voy a modelar el vestido que voy a usar. Así que... Ay, qué nervioso. Estoy muy nerviosa. Así que continuamos entre un ratito. Bueno, pues ahorita les voy a mostrar cómo quedaron en los ojos. Así. Vamos. Ahí vamos. Y ahorita ya solo me falta todo esto de acá. Ya solo la base me la van a echar ahorita. Ahí está la muchacha. Ahí. Hoy sí lo voy a dejar que nos acompañe. A ver si no se pone nerviosa la maquillaje. Si me pongo nerviosa sí la voy a dejar. Qué pecado de él. Qué mal. Disculpen. Disculpen. Hoy sí lo vamos a dejar con este procedimiento. Ya no cuesta mucho, pero... ¿Qué es lo que menos cuesta? Siento. Ajá. Pero en realidad, en realidad a mí lo que más me cuesta es hacer las cejas. Ajá. Por eso es que no les mostramos mucho de eso de las cejas hasta cuando ya las tenía. Porque sí me tarda un poquito haciendo las cejas. A todos ustedes, yo les digo que a todos nos cuesta hacer las cejas más que todo. Es que... Es que... Uno quiere que le queden parejitas, parejitas, pero... Ya vamos cambiando el piel. Ya se me... Ya se ve la diferente. Ya no se me ven las manchas como desde aquí. Las manchas que dijiste ya no se te miren. Ajá. Pero yo digo que la cámara me pone así porque así en persona, a ver, no me veo. No me vi bien, bien. Es también el proceso. Exacto. Qué chulo. Qué chilero. Ahí, vean. Todo esto de acá. En mi labio negro. No, no. ¿Sabes? Este lo voy a quitar cuando... A ver, yo termine para hacerte la vida. Es que no vas a salir así. Es decir. Ahí vamos. Aquí todavía falta otra cosita. Ya vamos. Poco a poco. Un poquito para iluminar. ¿Cuál? Aquí. Así déjame. Así déjame. Así déjame. Ahí. Ahorita ando toda desnuda casi a tu mano. Mira para arriba. La verdad que el maquillaje sí llega bastante a procedimientos. Tiene que tener paciencia. Y tener tiempo. ¿Empezamos como a qué hora? Uy, empezamos... Ay, no vi la hora la madera. ¿Para qué? La verdad, sí. No vimos nada. Así que llevamos como una hora. Ajá. Es que lo que sí nos atrasó fue el proceso de las cejas. Y por las pestañas. Una que me quedaba a visca. Pero ese es el procedimiento más bonito que puede existir. Sí, porque ya no se mira bien bello después. Viera que yo no era mucho de eso de... Ajá, que maquillaje, que es el otro. Ay, yo sí, desde pequeñita, me robaban las pinturas a mi mamá para que me compraran. En ese tiempo estaban unas fresitas así como... Unas como brillito. Y entonces lloraba, yo le lloraba a mi mamá para que me compre una mi fresita para echarme. Aunque sea brillo, le decía... Como no me dejaba, entonces aunque sea brillito, le decía nada, no me dejaba nada y que me... Pala, ¿eh? Ahí está como me está tomando. Yo creo que lo voy a dejar aquí a mí. Ya tapé la cama. Ahí está. Este lo voy a quitar. Aunque no nos vamos a vivir tan perfectas, pero ahí vamos. Ahí vamos, Lesslie. A usted no se va a vivir aquí, Parry. Ahí está. Pero... No sé, pero... Si soy yo, no sé, nena, pero... Yo me miro muy... Como que estuviera durmiendo. ¿Será? Lo que pasa es que estoy nerviosa y no sabe ni qué cara. Es cierto. Ahorita sí el doble de maquillaje. Bonito. Calidad, Calimex, como dice mucho. Ay, sentí una empatada. Estoy diciendo, mami, cállate. Ay, no, qué nervios. Yo tengo mucho nervio en saber qué es. Yo creo que todo se está mal. Ay, ya te pinté el pelo. Puedo pasar a echarme el crema. Ahí te voy a... Arruinar el cabello también. Es cierto, todavía falta. Yo creo que... Donde ya esté lista de la cara, les voy a mostrar bien. Bueno, pues, amigos. Ya vamos con el pelo. Así. Fui quedando. Ay, se me cae mi... Es que ya no me cierra. Ya no, ya está muy grandecita la pancita. Ya. Y ya está. Con este sí se ve bien. Sí, se ve bien la pancita. ¿Era? Ah, ya está. Sí, vamos a empezar a... A plancharle su pelito. Aquí está en la de corte. Sí, va, quiere decir. Tengo... ¿Cómo se llama? Una Chiara, se dice, va. Yo creo... No sé cómo se dice. Yo creo que sí, Chiara, que dice. Así le decimos, no sé. Pero me gusta cómo brilla. Y esta ya tiene tanto tiempo que la tengo. Y ahora vamos a usar. Ahí van a ver cómo se la va a usar. Tengo esta. Me voy a poner la roja. Ay, no, te vamos a decir. Sí, tengo esta con rojita. Igual es. Solo que es. Ah, mire, este sí trae sus ganchos. Lo que podemos hacer es quitarle los ganchitos a esa y ponerse las a esa. Sí, va. Porque estos creo que son más... Más duros. Sí, porque son más duritos. Creo que estos. Ahí nos cuentan qué tal les pareció el maquillaje. También hace a domicilio. A mí me puso el maquillaje. Solo que dicen que para el pasaje sí no hace a domicilio. Ahí hagan... ¿Cómo es? Me tienen que pagar mi buber. Sí, el ego. Ella, más que todo, ¿usted ha ido a maquillar a varios ganchos? Sí. Y a la que maquilla más es a mí. Sí, como... Mi amiga. No me cobra. No le cobro. Este es regalado. Pero es que cuesta este trabajo, me cuesta bastante. Sí, cuesta. Porque yo he intentado y no me sale tan perfecto como usted. No me iba a echar de esa cota nada. Sí, fíjate yo. Ah, no me di cuenta. Ah, sí, es cierto. No me di cuenta. Mío, para el maquillaje soy... Bueno, buena. Pero para el peinado y así no mucho. No mucho. Yo solo planchaditos, puritos y así. Pero peinaditos así, extremos y no... Tal vez no me gusta, por eso no me he puesto tan... También hace alisados... Alisados permanentes. Ella fue la que me hizo en mi alisado, mucho me estaban preguntando. Ella fue la que me hizo el alisado. El corte de pelo me lo hizo Doña Dina. También otra muchacha, pero me lo terminó con poner Doña Dina. Que ella también me lo ha cortado y... Y ahorita ya lo tengo grandecito porque me lo corté aquí, Valena. Sí, te lo corté aquí bien. Ya me he crecido que cuatro dedos, mamá. No es mucho, pero ahí vamos. El alisado no... No lo pudimos grabar el corte. Ah, eso lo hicimos ya tarde. Gracias por estar dando para... ¿Dónde era mañana? Sí, por la media noche, por ahí. Y era ya en... Estábamos en... En Xiela. Porque por allá vivíamos, pero... Ya estamos aquí siempre. Sí. Y eso era lo que nosotros teníamos planeado. Que para cuando se dijo y dar la noticia a todos, no pudieron estar. No pudimos estar porque mi hijo estaba estudiando. Entonces, no le dieron permiso en el colegio. Y pues ahorita ya... Ya lo trasladaron para acá. Y aquí está estudiando. Cualquier persona que quiera que también que... Abby... Se llama Abby, yo le digo nena. Siempre así nos tratamos. También ella maquilla. Cualquiera. Se pueden comunicar conmigo. Y si ella quiere, yo le doy el número. Y si no, pues ni tampoco el número. Qué mala soy yo. Bien. Este es mi número. Ajá. Para que se comunican conmigo. O también aparece en Facebook como Abby... Abby. Abby Ramírez. También aparece para que también vayan... Si necesitan algún maquillaje. Ahí le escriben a ella también. O cualquier cosa. Ella... Más que todo cualquier evento. Es solo que avisar con tiempo. Si me tienen que avisar con tiempo. Porque incluso ayer... Me estaban... Escribiendo. Pero... Me escribieron... Este... Como... Una hora antes del evento. Entonces yo ya me había comprometido en otro lado. Ya no pude ir. Pero si... Me tienen que avisar con tiempo. ¿Verdad? Si, así es, amigos. Y bueno, pues yo creo que dejamos este video aquí. Y ya les voy a mostrar como me va a quedar mi pelo. Y donde ya esté vestida. Así que esperamos que les guste a ustedes. Por estar acompañándonos. Como decir, en todo este proceso. Así que muchas gracias. Y ven... Esperen, meninas, no voy a cortar. Y va a tirar... Y va a tirar... No hay nada.